Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me detrás ya, me besas por todos lados Y me besas aquí, y me besas por todos lados Y me besas aquí, y me besas por todos lados Y me besas aquí, y me besas por todos lados Goya del Cedro, a las cuatro de la tarde estará Marea Norteña Celebrando a San Miguel Arcángel Y quiebra la quiebra compadre Y de Chetigo, ya está aquí la quiebra adora Tiene un cuerpo muy sexual, de buena para bailar La gente no la deja de admirar La quiebra adora, tiene un cuerpo muy sexual La quiebra adora, es buena para bailar La quiebra adora, la banda le gusta más La quiebra adora, no la deja de admirar ¡Ay! ¡Muévelo, muévelo! Música Mirenla bailar, gozando está La quiebra adora La quiebra adora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar Música La quiebra adora, es buena para bailar La quiebra adora, la banda le gusta más La quiebra adora, tiene un cuerpo muy sexual La quiebra adora, no la deja de admirar Música Música Mirenla bailar, gozando está La quiebra adora Música La quiebra adora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar Música La quiebra adora, la banda le gusta más La quiebra adora, es buena para bailar La quiebra adora, no la deja de admirar La quiebra adora, tiene un cuerpo muy sensual Música Música Algo que se me olvida Música 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 Y así suena la diferencia, pais y vida. 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 No quiero perder los besos, esa historia es un cuento Mi hija eres lo que quiero, tú eres mi gran deseo Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tú eres, para mí tú eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar Y el amor y más, quieres me brindar Tu cuerpo hermoso, y esos oídos, y esos oídos Y si digan más Y si digan más Y si digan más